Uno más que se iría de Chivas a Pachuca a Avión Ramírez de Chivas a Pachuca a David Ramírez, a un paso de ser jugador de los Tuzos. El Deos López no sería el único jugador que pase de Chivas a Pachuca en el mercado veraniego. Y es que trasciende que José David Ramírez pasaría del rebaño a los Tuzos, vigentes campeones de la Liga MX, para la próxima temporada. En ese sentido, se apunta que el Avión Ramírez iría en calidad de préstamo a la entidad hidalguense, buscando mayor continuidad de minutos dentro del campo, ya que en el Cláusura 2016 tan solo disputó 68 con los rojiblancos. Publicidad. David Ramírez debutó en 2014 con el primer equipo del Chiverío y en sus escasas participaciones con las Chivas ha mostrado destellos interesantes, aunque su poca regularidad no le ha permitido consolidarse con la escuadra rojiblanca. Por otra parte, se disipó la duda en torno al destino del Deos López, quien tras ser negociado con Grupo Pachuca, se optó por sumarlo a las filas del Pachuca, dejando de lado la opción de firmar con el León.